Música ¿Qué tal gente? Miren, yo soy fanático de Spiderman Tengo un hijo de 4 años que también es fanático de Spiderman Me encanta Spiderman Así que por él compré este traje Claro que lo compré un poco más simple Y yo lo arreglé un poco y lo puse más chévere Le puse un poco de pintura textil para hacer las líneas Una tela en la parte de adelante Tanto en la parte arácnida de la araña adelante Y en la araña atrás Y los zapatos pues también Con esta mica de acá Y con este calentador de pelo Hice la parte de los ojos Le haré un poco también de pintura textil Para bordear la parte de los ojos de color negro Y estos fueron mis moldes Para poder hacerlo Como es la vaina Sí, los ojos Y aquí fui viendo pues, ¿no? Que modelo de ojos quería Y me quedé con este de abajo Que es el que tiene hoy Así que nada muchachos Voy a ponerme el traje Y nada, espero les guste pues, ¿no? Va con eso, ¿eh? Ok Ok Ahora Pongo esta Esta vaina en la cabeza Como puede que Que para esas instantes Me agarramos con un colé Y Recurrando cuando era el niño Y el abuelito le ponía A poco de su pelo rojo A poco de su chuchu Y ahora La parte De la máscara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!